La selección oaxaqueña conformada por seis atletas ya está lista para participar en el campeonato panamericano abierto de taekwondo a celebrarse en Aguascalientes del 12 al 14 de septiembre del año en curso. El equipo que representará a Oaxaca en la modalidad de formas está integrado por William de Jesús Arroyo, Leopoldo Morales, Tania Morales y Marían Morales, mientras que en la modalidad de combate lo conforman Cintia Rojo y Carlos Ricardo Ambrosio. El presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, Manuel Contreras Melchor señaló que en este representativo destaca la presencia del doble medallista de oro en la modalidad de formas William de Jesús Arroyo Reyes. Este campeonato panamericano reunirá artemarsalistas de 45 países del continente americano donde los oaxaqueños buscarán sumar puntos en el ranking de la Federación Mundial de esta especialidad. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.